Hoy es el día, no sé qué, de la cuarentena. O sea, yo sé que varía mucho dependiendo en qué país estén. Algunos se guardaron antes, otros se guardaron después. Pero lo que sí me queda claro es que el día que sea, son muchos días sin patinar para los que estamos acostumbrados a patinar. Pero oiga, hay gente que tiene guardados en sus clóset un bonito par de patines que están ahí acumulando polvo porque nunca los han usado, porque no saben cómo. Entonces este video es para ti, que te regalaron unos patines en tu cumpleaños y que no los has usado todavía. Para ti, que te regalaron unos patines en Navidad, pero pues te los pusiste, anduviste un rato y te caíste y pues como que les agarraste miedo, entonces los arrumbaste por ahí. Y todas esas personas que tienen un par de patines o que a lo mejor todavía pueden pedir un par de patines por internet y pues ya se aburrieron y quieren patinar, aunque sea un poquito y tener la experiencia. Y por supuesto para mis queridos icers, por si quieren algunos tips para patinar en casa y aprovechar más el espacio, poquito o mucho, o si tienen patio o no, dependiendo. O sea, yo sé que todo el mundo tiene un espacio diferente, pero si quieren algunos tips, aquí se los dejo. Mis queridos icers, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español, Habana Isay. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí otro video más con ustedes. El día de hoy les traigo un video más relajado, más para estar en casita, más para aprovechar esos patines que has tenido guardados durante mucho tiempo y no te has atrevido a usarlos. Pero antes de comenzar, para todos los que son nuevos, me gustaría decirles que por favor se suscriban y le den clic a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video. Como sea, campanita o no campanita, ya saben ustedes que a menos de que pase algo extraordinario, hay videos aquí en el canal los martes y sábados y los vamos a pasar a las 3 de la tarde hora de México para que los chicos que están en España también los puedan ver, ahí como a las 11 de la noche, más o menos. Si a ti te gusta el canal, los videos te han ayudado, te gustaría aprender más cosas o tener pues un voto mayoritario para decidir los siguientes videos, puedes apoyarme mensualmente en Patreon o me puedes invitar un cafecito a través de Ko-fi. Y ahora sí, sin más, por el momento vamos a empezar con los tips para aprender a patinar en casa. Bueno, yo aquí tengo mis super patines inline, ustedes ya los han visto en acción en otros videos, como sea, los dejo aquí linkeados y en la cajita de información. Primero, antes de empezar a patinar, les tengo algunos tips muy importantes. Tip número uno, usar calcetas largas. Porque a veces, y esto lo he visto en la pista, lo he visto en los parques, lo he visto en todos lados, queremos usar calcetas chiquitas de estas que van arriba del tobillo, pero luego los patines de ruedas o que son de plástico, lo que tienen es que pueden llegar a calar en nuestro tobillo y te pueden sacar, pues desde una ampolla te pueden raspar, lo que hace que patinar sea demasiado incómodo y no vas a lograr llegar a ningún lado. Entonces, el tip número uno es usar calcetas largas o medias, cualquier cosa que cubra el tobillo y llegue más o menos a donde, hasta donde llega el patín en nuestro, en nuestra pierna. Es que iba a decir como nuestra pierna y luego dije nuestro pie y ya. Sí, a veces se me cruzan dos ideas a la vez. Que sean unos calcetines lo suficientemente largos para llegar hasta donde llega el patín. No sirve que agarres el legging y lo metas adentro de la botita del patín, porque si el calcetín no es lo suficientemente largo, no va a servir de absolutamente nada. El tip número dos es que usemos ropa cómoda, es decir, ropa que nos permita estirarnos, doblarnos y todo lo que necesitamos. Entonces, de preferencia usen leggings, ropa deportiva. No vayan a usar unos jeans así súper entubados o alguna cosa. Les recomiendo que usen pantalón completo, sobre todo si no tienen equipo de protección, porque como es el caso, pues ahorita no podemos salir a comprar un equipo de protección. Entonces, si no tienen, e incluso si tienen, siempre usen pantalón completo. ¿Por qué? Porque las rodillas están desprotegidas y pues cualquier cosa nos podemos raspar y cosas así que no son tan agradables y que se quedan en nuestra memoria para siempre. Punto número tres, hay que revisar las ruedas. A veces, que giren bastante bien, porque a veces los patines que venden en el súper o que están diseñados para niños, vienen las ruedas muy apretadas y no giran lo suficiente como para que vayan agarrando seguridad, pero a veces esto no permite que te muevas nada. Entonces, tienes que revisar que las ruedas sí alcancen a girar. A lo mejor que no giren tan rápido, si apenas vas empezando, pero que las ruedas se alcancen a girar ahí con un desatornillador o pues la herramienta que necesiten. Por ejemplo, estos tienen una llavecita especial que ahorita no traigo conmigo, pero con eso normalmente pues podemos aflojar un poquito las ruedas. Incluso, si ya les hace falta pues una limpieza, las podemos quitar, limpiar todo el mecanismo. Hay algunos patines que necesitan aceitarse. Creo que todos necesitan aceitarse, ¿no? No estoy segura. No soy muy experta en el tema de los patines de ruedas, pero estoy casi segura de que muchos necesitan un tipo de mantenimiento así. Entonces, muy importante revisar las ruedas antes de ponernos los patines, porque si las ruedas están muy rápidas y nosotros nunca hemos patinado, esto nos puede destantear. Y si las ruedas están muy lentas, pues no vamos a patinar absolutamente nada. Los patines que son para niños tipo los de Fisher-Price que les decía, esos además tienen como una especie de tope que no permite que las ruedas avancen muy rápido. Entonces, creo que eso también se puede ajustar un poquito para que tampoco estén así como que arrastrando el patín. Y vamos a empezar. Paso cero antes de empezar a patinar. Y esto también lo veo muy seguido en la pista. Es abrochar bien los patines. Porque los patines, repitan conmigo, los patines no son zapatos, no pueden estar guangos, no pueden estar bailando en el pie. Necesitan que podamos, pues que sean como una segunda capa de piel, algo así. Entonces hay que apretarlos bien. Y son de estos de cuerda. Los patamos por arriba y luego por abajo. Por abajo, arriba y luego por abajo, arriba y luego por abajo. Si se fijan, la parte que más se aprieta es esta de aquí. Y luego esto tiene que ir lo suficientemente apretado para que mi pie no esté bailando, pero que todavía pueda caberme un dedito así. Con eso ya está. Digo, ya dependerá de su tipo de patines. Hay unos que son de plástico y tienen como correas. Hay diferentes. El caso es que no queden ahí bailando, porque si no, no vamos a poder patinar. Apretamos bien esta parte y subimos hacia la bota de nuevo. Hay que meter bien esto, que la lengüeta nunca quede afuera de la parte del patín, sean de plástico o de lo que sea. Entonces, arriba y luego hacia abajo. Arriba y luego hacia abajo. Y amarramos. Y ahora sí estamos listos para comenzar. Bien. Recuerden que el equilibrio pasa de un pie hacia el otro. El peso de su cuerpo lo van a transferir de un pie hacia el otro. Si sienten todavía mucha, mucha desconfianza y sienten que no pueden mover sus pies, aprendan a deslizarse de esta manera, desciéndose de un lado al otro, para que sientan cómo se deslizan los patines y cómo es el movimiento de los patines. Eso es súper importante. Entonces, de un lado al otro. Ya saben, si sienten desequilibrio y se hacen bolita. Lo ideal es sí levantar los pies y flexionar las rodillas. Pero si ustedes todavía están trabados y no sienten que no pueden levantar los pies, pueden hacer esto. Y después vamos a hacer esta posición que se llama como un carrito. Es una sentadilla. Esto les va a ayudar muchísimo. Entonces, repitanlo de nuevo, de lado a lado. Y después hago mi sentadilla. Ahora, si ya saben un poquito más y lo que a ustedes les interesa es saber frenar, es muy sencillo, en patines en línea los voy a recargar hacia el piso y voy a tratar de abrir mis pies. O sea, hago fuerza y trato de abrir mis pies con las ruedas pegadas. Si tengo patines de cuatro ruedas, voy a dar como una vueltecita y me voy a recargar en los topes directamente. Esas son las dos formas de frenar. Y cuando hayan dominado todos estos elementos van a poder patinar con confianza en su casa. No se les olvide mover un poco los muebles para que tengan suficiente espacio para patinar. Lo hice. No se les olvide mover un poco los muebles. No se les olvide mover un poco los muebles, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, yo me voy, no sin antes de hacerles, ahora sí, por fin, en semanas, que tengan muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.